Es así. Yo soñé con aviones que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo las gracias de la clara mañana, de la clara mañana. Y pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor. ¿Cómo es posible entonces que duerma entre salto de angustia y horror? No. En mi sabana blanca vertieron hollín, han echado basuras en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente. que se estremecía que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro y espero que mi sueño no sea mi futuro. Y pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor. ¿Cómo es posible entonces que duerma entre salto de angustia y horror? No. En mi sabana blanca vertieron hollín, han echado basuras en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. ¿Cuánto de pesadillas quedará toda vida? Quedará toda vida. Anoche tuve un sueño Que anoche era verano O verano terrible Para un sueño maldado Para un sueño maldado Y pienso que fui ancho para soñar al sol Y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín Han echado basuras en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre Lo va a lamentar Si capturo al culpable de tanto desastre Lo va a lamentar Lo va a lamentar Si capturo al culpable de tanto desastre Lo va a lamentar